Cada noche en la sentía una New Woman, el horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, a touch of magic by Rebecca Robinson, la fragancia que impregnará tus sueños. Libérate, feel the night. Swine, by Rebecca Robinson, New Fragrance, New Woman. Swine, by Rebecca Robinson, el perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a Swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal.